Hola a todos. Bienvenido a este canal. Hoy te mostraré cómo agrupar clips o vídeos en CapCut. Para eso tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, voy a importar algunos de los vídeos. Así que tienes que hacer clic en el botón de importación. Así que vamos a importar algunos de los vídeos. Bien. Haga clic en abrir. Así que aquí está. Así que voy a arrastrar este vídeo a la línea de tiempo de edición, ¿de acuerdo? Así que puedes ver que los vídeos se han agregado a la línea de tiempo de edición. Ahora, ¿cómo agrupo todos los clips? Primero debes seleccionar estos clips. Luego tienes que hacer clic derecho en tu ratón. A continuación, puede ver un grupo de botones. En el sexto lugar tienes que hacer clic en el grupo y eso es todo lo que se ha agrupado en los vídeos. Puede ver que si solo arrastra un vídeo, todos los vídeos se mueven. Así que esta es la facilidad con la que puede agrupar los clips en CapCut. Así que esto es muy simple. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Si este tutorial te ayudó a gustarte este vídeo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.